Vamos al cuarto evento de la tarde 1200 metros es la distancia Están entrando rápidamente Trabajana con Novo Sten es el 2 En el paño se acercan dos palafreneros Ahora tres auxiliando También que está fuera de posición Jaden's Nightmare Juan Patriot Favorito, 1 por 5 la proporción Entró Jaden's Nightmare Ahora se desambió Movimiento violento ahí de Novo Sten Se abrieron las compuertas delanteras Novo Sten Está fuera de posición Cerca de nuevo a Jaden's Nightmare Novo Sten está 9 por 1 pagando 200 pesos mínimo Jaden's Nightmare pagando 120 160 Proof of Dalton 110 Daddy's Mountain Y pagando 30 como favorito amplio Juan Patriot La banca de segunda también es favorito Johnny Kuhlman Noventa por 1 en la banca de primera Entró otra vez el ejemplar Novo Sten Va a montar ahora su guinete Elvis Millán 1.200 metros la distancia Cuarto evento Preparados para la salida Listos y están en competencia los participantes Con retraso Johnny Kuhlman Y también el ejemplar Proof of Dalton Los primeros nuestros La lucha fuerte por el primer lugar Y Jaden's Nightmare Pasa al frente Juan Patriot de afuera Para la segunda posición Novo Sten Corre en el tercero La cuarta posición Luchan adentro Daddy's Mountain Y afuera Johnny Kuhlman El último Para Proof of Dalton Jaden's Nightmare Domina por dos cuerpos y medio Juan Patriot para la segunda posición A tres cuerpos Dovo Sten Corre en el tercero Daddy's Mountain A cinco cuerpos En el cuarto lugar A medio cuerpo afuera Johnny Kuhlman Está quinto Y a seis cuerpos Proof of Dalton Continúa en el último lugar Jaden's Nightmare Cuando se acercan al poste De los 400 metros finales Con ventaja de cuerpo y medio Juan Patriot ataca afuera Bien afuera También avanza Novo Sten Desde el tercero En la recta final Fuerte el ataque En el centro De la ventaja Juan Patriot pasa ahora A dominar por cabeza Mientras el avance Más afuera De la ventaja Novo Sten Cuando faltan 125 metros Para la meta Novo Sten Pasando a dominar Juan Patriot Que en la segunda posición No testen Con Elvis Millán Por cuerpo y medio Gana la cuarta Llega segundo Juan Patriot Tercero Jaden's Nightmare En la cuarta posición Para Johnny Kuhlman Quinto Daddy Mountain En la última posición Para Prau Of Dalton Victoria para No Sten Viniendo de cerca Del paso Esta yegua Atraviesa un gran momento Un gran momento Sin lugar a dudas Y Elvis Millán También Está atravesando Un gran momento El jinete Venezolano Ahí viene de regreso Uno catorce Cerrado Para los 1200 metros Juan Patriot Ya había desplazado En mitad de la recta A Jaden's Nightmare Pero más afuera Por donde le gusta correr Avanzaba un mundo No Sten Y al final Superó a Juan Patriot Y se despegó Para imponerse En esta cuarta carrera 2 6 3 7 Johnny Kuhlman